vamos a ver en este primer segmento de nuestro programa a propósito de que corrió como pólvora la supuesta separación entre la comunicadora gaby sangles y el empresario josecha bebe todos recordarán que fue una relación relativamente pública a través de las redes de ambos sobre todo cada ella una boda muy mediática y un año antes de ocurrir el primer aniversario pues corren rumores de separación sin embargo esto no sería el punto llamativo a tratar con nuestro invitado el jurista francisco álvarez que nos acompaña nuevamente sino que nos vamos a ir puntualmente a los rumores que se derivaron de esta supuesta separación en donde se habrían cometido ilícitos digitales y los vamos a tratar precisamente desde la arista arista jurídica con francisco a quien damos la bienvenida muchísimas gracias por la invitación un placer estar aquí de nuevo bueno como bien decía miralba en el caso nuestro realmente salvo que lo hagan público como han hecho otras figuras no nos interesa la vida personal de nadie y eso es una es algo muy íntimo y muy privado lo que pasa es que en el caso de gaby de sangles y de su querido esposo y ellos publicaron hicieron una publicación donde decía que iba incluso a tomar acciones y judiciales contra aquellos medios o personas o figuras que hayan difamado o que hayan echado a andar el rumor el criterio de si había una un divorcio las razones por las que se divorciaban si ciertos rumores etcétera ahora mi pregunta querido francisco dos figuras o una figura pública que decide puede casarse y hace de eso un una publicación hace una o todo un acontecimiento ha pasado con gaby ha pasado con otras figuras del medio nacionales e internacionales hasta dónde llega el límite en eso entre lo privado y lo público para después pasar a lo otro bueno es importante digamos que veamos lo que la discusión desde los derechos que chocan entonces nosotros tenemos por un lado por ejemplo el derecho a la honra el derecho a la dignidad que son derechos constitucionalmente reconocidos el derecho a la privacidad entre comillas y de otro lado uno tiene el derecho a la libertad de expresión ese derecho inherente de yo tengo yo tengo la posibilidad de decir lo que yo quiera siempre y cuando eso no provoca un daño entonces cuando hablamos de personalidades que se mueven en el mundo público hay un área gris que nuestra legislación que de 1962 salvo las modificaciones que se incluyeron con la con la ley 53 07 no tomó en cuenta la vamos a decir esa variable de cuál de qué sucede cuando esa posibilidad de que hay una difamación o injuria ocurre en el marco de personalidades del medio la ley por ejemplo te separa los funcionarios públicos de las personas normales como nosotros pero no te hace una separación de qué sucede cuando eres tú que real y efectivamente creas digamos esa plataforma de de relevancia entonces yo diría que o sea doctor perdona que le interrumpa hay hay una distinción entre el función porque porque la gente lo puede malinterpretar o distorsionar una cosa es el funcionario público estamos hablando de un ministro estamos hablando de un director de una demarcación un gobernador el presidente un legislador una cosa es el funcionario público que tiene deberes y derechos para con la sociedad porque representa una posición en el estado el estado en el estado acuérdense que no es sólo el gobierno aquí se malinterpreta eso y se dice no porque trabaja para el estado no no trabaja para el gobierno hay otros que trabajan para el estado y los miembros del poder judicial trabajan para el estado los legisladores trabajan para el poder legislativo y así para que sepamos entonces una cosa es un funcionario público y otra cosa es una figura pública exacto entonces el problema viene de que esa ley que de 1962 que reproduce lo que ya en el 1800 y pico el código en la ley del periodismo francés había dicho no estaba preparada para esta realidad esta realidad de que una persona puede mañana publicar su foto de su boda y lo ven millones de personas y se hace relevante entonces ante ese escenario yo me voy con la vamos a decir como una teoría un poco más conservadora de que de que aunque moralmente sea reprochable la persona que se quiera sustraer de los medios a conveniencia yo pienso que desde el punto de vista legal la garantía que esa persona tiene de que su honra y su dignidad independientemente de que ella las exponga en los medios debe ser resguardada y la razón es muy sencillo cuando el legislador define difamación o injuria que no lo hace lo hace la doctrina mejor dicho coinciden algo y es la intención de que tú hacerle daño a una persona no lo mismo yo se perjudica Francisco aparentemente se robó un libro a yo comenzar a decir que Francisco se robó un libro y que por eso es que él pudo comprarse ese Ferrari que se compró y que lo vieron en la playa entonces crear ese morbo que se puede crear de manera intencional sigue lo que el legislador quiere tratar de quitarle la fuerza no es una línea fácil de tú trazar y más cuando estamos hablando de personalidad del medio entonces por eso yo prefiero que como se requiere entre comillas que tú le hayas atribuido un hecho a una persona que tú lo hayas hecho con la intención de hacerle daño poco importa si la persona es del medio o no aunque moralmente es reprochable ya es una una valoración propia que tú quieras lo medio para una cosa y lo medio no para otra porque lamentablemente eso es como un tren tú te montaste en un tren y de ahí en adelante digamos que uno tiene que hacer su valoración de cómo lo maneja claro bueno quizás habrá que ver es una es una un debate fuerte y yo creo que que estamos llamado profesor a discutirlo y a debatirlo porque no voy a decir que en ellos que en ellos nos va la vida pero es una manera de de ir acotejando este tema de las redes sociales de la responsabilidad de lo que publicamos de la responsabilidad de lo que callamos de la responsabilidad de lo que opinan los demás de lo que publicamos o callamos o sea ese tipo de cosas que siempre alguien cada vez que hablo de esto me dice no pero esto la red es una extensión de lo que ocurre en el barrio en el barrio siempre existió el chisme y te enteraste fulanita se dejó de fulano y fulano pero no 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 pero espérate eso queda ahí a sotoboche ahí calladito entre dos vecinos y una cosa ningún vecino se atreve a ir a tocarle la puerta a periquito pérez a natanael y decirle ven acá natanael es verdad que tu esposa te encontró con un novio en tu cama nadie le dice eso nadie va allí a decirle eso ni le toca la puerta no se atreven no se atreven ni le dice como tampoco como tampoco se atreven muchas veces a decir lo que dicen en las redes no lo mismo después te lo puedes encontrar en la fila para entrar al no te dicen nada nada es más hay quien te saluda y te dice pero dónde tú estabas qué bonito tú estás todo lo más grande entonces no es lo mismo para que sepamos eso pero además ya tiene otra connotación otro nivel de alcance etcétera yo creo que eso hay que empezar a escribirlo siempre me cada vez que hablo de esto me dicen no pero tú lo que quieres censurar las redes no es ponerle orden porque un día siempre he dicho la guerra de la tercera guerra mundial la tercera guerra mundial va a venir por un post mal puesto por un tweet mal puesto porque implica 20 mil cosas en materia ética moral de todo afecta a terceros a familia que le importa a mi hijo lo que tú opines de mí que no eres capaz de decirme lo en mi cara pero lo dices en una red que tiene un alcance de 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 un millón y pico que son mis seguidores por ejemplo eso tiene que tener una repercusión cuando se trata de una falacia o de una injuria entonces y ese pero es que todas las libertades tienen un límite pero por por algo no puede ir al extremo de difamar porque son cosas diferentes usted tiene hecho así todo lo que usted pueda probar pero cuando usted dice lo que usted quiera usted tiene que esperar las consecuencias de eso que usted dijo sin un asidero real no y ni siquiera ni siquiera lo que uno pueda probar porque el legislador volviendo a que fue en 1962 o sea un año después que mataron a Trujillo creó una excepción que era muy interesante que se llama la excepción de la verdad que es como un medio de defensa de bueno yo te puedo demostrar en el tribunal que lo que yo dije así pero en el 2016 una sentencia del tribunal constitucional dijo oye hasta eso yo lo quito porque lo que yo estoy tratando de resguardar como legislador o como estado es la publicación o la promoción de esas publicaciones para hacer el daño o sea aún la lo que se está diciendo sea verdad lo que quiere cuidar la ley es la necesidad la intención de hacerle daño a una persona porque yo puedo tener la prueba aquí y decir no mira que yo tengo tal prueba pero el hecho de que yo la esté publicando en los medios y la estoy rodando para hacerle un daño a X o a Y personas es lo que el legislador quiere quiere cuidar y ahí sobre las redes sociales es un tema el elemento masivo que era el que en el 62 era un periódico porque esto fue esto fue finalmente dirigido a la prensa el elemento masivo hoy día es un área gris porque porque no lo mismo que lo publique yo que tengo dos mil y pico de seguidores a que lo publique un medio que tenga 700 mil o que tenga dos o tres millones de seguidores porque la verdad ya dejó de ser objetiva o sea la verdad no es la verdad la verdad es lo que la gente crea entonces si nosotros tenemos un escenario donde una cuenta dice que por ejemplo yo me robé un libro y esa cuenta tiene 700 mil seguidores es muy probable que el daño que eso me ocasiona a mí sea mucho mayor que si lo publique una persona con dos mil seguidores entonces lo que nosotros tenemos que abocarnos ahora como sociedad es a una nueva discusión como casi siempre yo trato de sacarle cuál es la cómo se puede capitalizar un evento como este nosotros tenemos que partir de la idea de que si hablamos de difamación hablamos de injuria yo le digo como abogado que el 98% de la OBS no funciona perseguir a nadie por eso eso te quería preguntar si eso prospera en la mayoría de los casos porque he visto casos en el área internacional por ejemplo creo que no sé si Cardi B o alguien del mundo Cardi B a una youtuber a una youtuber la demandó o sea no sé la esencia y la razón de por qué la siguió por un proceso porque habló dijo cosas que no eran Cardi B la la digamos la sometió se llevó todo el acceso y Cardi B ganó esto estamos hablando en la United States no no aquí sí el problema lo que pasa es que aquí nosotros tenemos dos jurisdicciones o dos competencias en caso de difamación o injuria tú tienes los derechos que te da la constitución que tú pudieras ir al ámbito civil por ejemplo a decir me creaste un daño vamos con resarcimiento y eso toma siete años o tú pudieras irte por la vía penal que hay consecuencias penales que muchas personas incluyendo a mí pensamos que no debería ser penal la consecuencia de la difamación pero entonces eso tiene también un tracto judicial y prejudicial que es tan largo y tortuoso que a veces tú lo que haces es mantener la noticia viva exacto y una de las cosas que a veces yo digo bueno legalmente está habilitado pero como asesor que somos los abogados que no necesariamente digamos es nada más vamos a atacar sino que tú tienes que ver la imagen completa yo diría que salvo que tú te dispuesto a cargar con ese bagaje mediático tú lo que vas a mantener vigencia el ciclo de noticias que ustedes lo saben mejor que yo son cinco o siete días en cinco o siete días no importa lo que se hable se deja de hablar salvo que uno lo siga remeneando entonces al final del día si lo que se busca es por ejemplo evitar que la gente siga diciendo que Francisco se robó un libro normalmente lo más efectivo no es demandar aunque es lo justo porque también es muy fácil decir lo de mi haciendo que yo no lo haría cuando no hay de mí que están hablando pero lo que yo quiero decir es que al final del día aunque legalmente está habilitado para eso yo creo que yo soy de la línea de mejor lo dejo pasar lo trato de ignorar lo más que pueda porque para no mantenerlo vivo yo y Gracias por ver el video.